Le tocó a Xochitl Galvez pasar por la caseta de Costa Rica, esta caseta que está allá al sur de Culiacán en el estado de Sinaloa y se encontró con que estaba tomada por los productores agrícolas del estado de Sinaloa que están reclamando la intervención del delincuente que trabaja como jefe de plaza del cártel del gobierno, el empleado del Mayo Zambada Rubén Rocha Moya porque habían quedado en un precio por la tonelada de maíz muy superior al que ahora les están dando como precio de garantía un precio mucho más bajo que obviamente no les permite ni siquiera cubrir los gastos de sembrar y obviamente ellos reclaman, les están dando un precio de 5.457 pesos por tonelada muy por debajo de lo que estaban exigiendo ellos y en protesta pues tomaron esta caseta les voy a dejar ahorita un vídeo de uno de estos productores que dice además que si no hace caso y parece ser que no hizo caso el delincuente Rocha Moya, el empleado del Mayo Zambada van a tomar el día de hoy dos casetas más y no le van a bajar hasta que el jefe de plaza les haga caso después el vídeo de Xochitl Galvez cuando se encuentra a estas personas ahí en la caseta, la carretera cortada obviamente esto provoca molestia a la gente que va pasando pero hay que entender que es una forma de presionar al gobierno para que haga algo, para que solucionen el problema a ver, por eso son las protestas, para eso se protesta, se incomoda a otros, lo sé pero es que es la única forma de hacer que los gobiernos reaccionen les dejo ambos vídeos, escuchen a este productor de allá de Sinaloa y también el momento en el que Xochitl Galvez llega a esta caseta y se encuentra que está tomada ahí está, ¿cuál es la demanda que se le quiere pedir? lo que está, la necesidad que tenemos de los precios de la cosecha de maíz el precio que nos fija el gobierno federal pues no es satisfactorio para nosotros los productores porque saldríamos perdiendo, entonces nosotros llevamos un pliego petitorio para el gobernador para hacerle saber nuestra inconformidad y poner nuestra, que nos escucharan nuestra propuesta pero el señor no quiere dar respuesta, entonces nos obliga a hacer esta toma entonces es para que nos atienda, al momento que él nos atienda nosotros le liberamos las casetas esto es por el día de hoy, mañana se toma la caseta de Cuatro Caminos y se toma la caseta de San Miguel allá en Mochis por lo pronto es la caseta ahorita de Costa Rica y de no darnos respuesta, mañana se toman las otras dos casetas aquí está Marco con el tema de la familia, puedo ayudar Marco aquí listo ahorita le ayudamos desde anoche, estamos ayudando aquí tengo videos grabados, que hemos estado pasando todos los camiones, pasajeos me encuentro aquí en la caseta de Costa Rica donde hay un bloqueo hago un llamado al gobernador, al presidente que atiendan la demanda de los pequeños productores de maíz están demandando un precio justo, que se les pague desafortunadamente hay un bloqueo y hay transportistas que están hace 24 horas entonces atiendanlo, señor gobernador, usted quería ser gobernador venga, dele la cara a la gente señor presidente, mande a su secretario de gobernación aquí hay gente, niños, hay personas que necesitan pasar ¿qué les cuesta atenderlo? yo desde aquí hago un llamado, están aquí los... nunca los ha atendido que no se atiende el gobernador, que venga que nos atiende y se quite el bloqueo pero no... y que no esté afectando gente inocente cuando atraen niños, traen gente que necesitan hay gente mayora, también los traen mañana día primero, día vestido, si no viene ahora mañana pues nada menos, no sabemos pues con esto que está... con esa comunicación que está haciendo a lo mejor viene o hace un arreglo escuchen algo, que hay personas que traen niños hay materiales, hay productos que se pueden... se echan a perder nos mandaron a decir... hagan un llamado, hagan un llamado al gobernador nos mandó a decir que se va a estar aquí que nos vamos a cansar y ellos no van a venir nos mandó a decir que no van a venir no les importa... y los arreglados quiénes son, todos los transportistas o sea que nunca les ponen atención nunca, ellos son los únicos que siempre andan pagando todo siempre la verdad, y son los que les mueven todo señor gobernador, haciéndalo no haciéndle nada anda el béisbol ahorita ¡ahhh! no ha, no ha! ¡ah! y y y y a